Alimentado con la palabra de fe, siguiendo la buena enseñanza que has traído a los días de mi juventud. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es para los que son como ellos. Estas y otras muchas palabras de Jesús, el Hijo de Dios, son las que nos inspiran para servir a nuestro Señor en este maravilloso terreno, de sembrar la palabra de Dios en el corazón tierno de los niños. En tiempos tan hostiles para este menester, como son los actuales, Dejad que los niños vengan a mí, se nos presenta como una oportunidad única para poder sembrar los valores eternos que solamente la semilla de Dios puede darnos. Dejad que los niños vengan a mí, es un trabajo realizado por las jóvenes de la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza en la Coruña. Es un viaje, una aventura que recorreremos juntos a través de las vidas misioneras de hombres y mujeres que nos dejaron un legado de fe, esperanza y amor. Dejad que los niños vengan a mí, es la oración, súplica y el deseo ferviente de nuestros corazones, de conocer desde la niñez aquellas cosas grandes y maravillosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis. ¡Hola chicos! Continuemos con nuestra historia. Amy siguió cuidando a sus niñas y supervisando al Grupo Estelar. Pero había algo que inquietaba su corazón. Prina le había contado muchas historias acerca de las niñas de los templos, y tan solo pensarlo le causaba dolor. Decidió escribir cartas a los cristianos de la India para pedirles que oraran para que Dios rompiera las puertas y esas niñas salieran de los templos, como lo hizo Prina. Así es que, sus oraciones fueron respondidas y un bebé recién nacido llegó a los brazos de Amy a los pocos meses. Le pusieron el nombre de Amatista, como la preciosa Joya Violeta. Fue difícil que sobreviviera, pues estaba muy débil y era difícil encontrar leche materna para un recién nacido. Pero poco a poco logró fortalecerse y creció sana. A ella la siguió otra niña a la cual llamaron Zafiro. Al poco tiempo, Amy tenía 17 niñas que cuidar y seis de ellas procedentes de los templos. No era fácil cuidar de todas ellas. Había que lavar a mano la ropa, cocinar grandes ollas de arroz, 30 sacos de dormir que enrollar, suelos que barrer. La lista de tareas era interminable. Aparte de eso, al grupo estelar le era difícil realizar este trabajo, pues habían sido criadas en el pensamiento de que ciertos trabajos eran para las castas más bajas. Amy tenía que recordarles, como a sí misma, que Jesús lavó los pies sucios de todos sus discípulos. Lentamente, el grupo estelar llegó a comprender que el verdadero amor significa servir a otros, aunque fueran bebés que lloran de noche y hacen travesuras de día. Algo maravilloso que ocurrió fue que la madre de Amy aprovechó un viaje misionero y fue a la India a contemplar la labor de su hija. Fue una excelente compañera para Amy y la ayudó mucho en la crianza de los bebés, pues ella había sido madre de siete hijos. Pero sus esfuerzos a veces no eran suficientes y tres de las bebés fallecieron, entre ellas Zafiro y Amatista. Fue muy triste aquel día en que tuvieron que separar un pequeño terreno para utilizarlo como cementerio. Amy lo denominó Jardín de Dios. Estaba situado entre la cabaña grande y el huerto. En ese lugar fueron enterradas las dos bebés, sin piedras sepulcrales ni vallas, solo la belleza del jardín y la sombra de los majestuosos tamarindos como testigos silenciosos de su desaparición. Amy no sabía cómo consolar a su familia. Llevó a las niñas mayores al Jardín de Dios. Buscaba palabras de consuelo. Sus ojos reposaron en un hermoso lirio, el primero que brotaba. Paseó a las niñas por el jardín mostrándoles las enredaderas y las capuchinas que brotaban y se detuvo frente al lirio. Si Jesús visitara este jardín, preguntó, ¿qué flor le regalarían? Las niñas señalaron aquel solitario lirio. Le regalaríamos este lirio. Repusieron todas. Amy estuvo de acuerdo. Dios nos ha pedido que le demos tres de nuestros lirios más hermosos y yo no los quiero retener aquí en la tierra, dijo simplemente. Poco después, otras tres niñas nuevas llegaron a la familia y la guardería volvió a estar llena de vida con voces alegres de niñas pequeñas. El próximo día continuaremos y conoceremos el final de esta historia que tanto nos está gustando. Gracias por escuchar. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis. Haremos su amor, la fe y la pureza de vida.